Aquí estoy sin mirar atrás Sigo mi vida sin más Sin comprender cómo ni por qué me dejaste matar Todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar me siento más firme Quédate donde estás La que sigue aquí Te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez La que se mató Sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final No hay más que decirme despido de ti No me molestes No me busques No me encontrarás Lejos de tu sal Me siento más cerca De este dulce final Soy yo La que sigue aquí Soy yo Te lo digo a ti Mírame y dime Qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Vengo lejos de tu tempestad En calma quedará Si tus velas Si tus velas no podré lograr No supiste amar Soy yo La que sigue aquí Soy yo Te lo digo a ti Mírame y dime Qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo La que se mató Soy yo Sin pedir perdón Mírame y dime Cual es la verdad Esa será Tu sentencia final ¡Gracias!